Otra noche solo Otra noche más Sin un alma en pena en la calle Sin un amigo con quien hablar Tu cuerpo va a estar vacío Y va a tener hambre de amar Mis sentimientos te necesitarán ¿Cuántas veces he escuchado Que lloras a sol? Eran días y días sin dormir Era caminar con los pies enllagados Muy apestoso, muy sucio Había veces que me hacía del baño Y así andaba en la calle Y donde me diera la mañana Ahí me quedaba y me dormía Yo amanecía muchas veces en coladeras Muchas veces en baldíos Muchas veces llegaba y me lavaba De la misma ropa que tiraban en el basurero Yo buscaba y me cambiaba Y me lavaba mi cara Y me iba y me prostituía Por una piedra Por un traguito de activo Por un trago de tonaya Como pueden ver Nosotros somos unos simples chavos De la calle Que no contamos con muchos fondos de empleo Pero antes de todo Robarles, arrebatarles Cadenas y bolsos Tengan ustedes padres de familia Hacían hijos, hijas No los maltraten Para que el día de mañana No salgan de sus casas Si fueran lo que los otros Fríos, hambres Acostasen los birdios Yo quisiera que el gobierno Nos tratara bien Que no nos discriminara Solo por ser chavos de calle Y que si hay rateros Que si hay delincuentes Que si hay que venden droga Que no piensen que todos somos iguales Y es por eso que me voy No tengo ni un perro fiel Que me ladre Y es por eso que me voy Al otro lado del mundo No me voy a despedir Me duele decir adiós Me iré con la tarde Por el camino del sol Las calles camino Que caminé de niño Y me parecen distintas Y me parecen pequeñas Y es por eso que me voy Y haré una nueva vida Para vivir la mejor Al acordé, clarão, né? Acabamos de dormir Al acordé assim Já era umas oito, pouca Nove horas Falei, vou lá na praia Porque a gente estava Muito próximo à praia Quando eu voltei Cadê minha mãe? Não sei se ela foi Atrás de mim Mas eu me perdi Totalmente dela Ela foi Para um canto Fui para outro E aí Eu comecei A minha história Na rua Eu nunca condenei ela Nunca julguei ela Ela fez o que ela pôde E por eu estar naquela situação E ela também estava Numa situação de rua Então, né? Assim, eu vou ocupar ela Por quê? Quando verdadeiramente Estás cansado De tudo o que has vivido Sempre há uma esperança Sabes quando É quando se acaba A esperança Quando morres Quando cierras Teus olhos Eu tenho uma frase Vem em meu coração E em minha cabeça O triunfo não chega O triunfo se alcança A base de esforço E sufrimiento A base De que queres ser Uma pessoa diferente De que queres Integrarte A sociedade Mas não a sociedade Que queres ver mal A os chavos Que lhes vende droga Que lhes vende activo Que lhes vende alcohol Sino a sociedade Que queres ajudar A sacar A esses filhos De la calle Que lhes vende alcohol Que lhes vende alcohol Que lhes vende alcohol Dó armazen Tó na rua, no sério, tó na rua Tó na rua, tó na rua Tô na rua Tô na rua